El ataque racista de una mujer blanca contra un hombre hispano en Santa Bárbara, California, ha generado una ola de repudio. El video que se ha hecho viral muestra a la mujer insultando a un trabajador de la construcción. Cientos de personas salieron a las calles de Santa Bárbara a repudiar este ataque racista. La mujer agresora pidió disculpas por el incidente y por lo que calificó como declaraciones inapropiadas de su parte.